¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues así es como va luciendo la ciudad de Oaxaca, las calles principales que están alrededor del centro histórico. Pues ya estamos en vísperas de Todos Santos, de Día de Muertos, como les decimos acá. Y pues así es como va luciendo y el ambiente que se está generando porque el aire ya huele a Todos Santos y a Muertos. Miren, hay mucho ambiente en el andador turístico, se los voy a mostrar. Y justo vengo caminando sobre la calle de Allende, que es la que conecta con el templo de Santo Domingo de Guzmán. Y miren, se está escuchando la banda de viento porque Oaxaca siempre está de fiesta. O sea, en realidad esta es nuestra cotidianidad. ¡Guau! ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Vean nada más la escultura tan hermosa que está ahí. Y como ven, pues ya hay mucha gente con sus diademitas alusivas a Día de Muertos aquí en Oaxaca. Mucho extranjero, mucho visitante de todas partes de la República y del mundo. Y justo aquí en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán está esta calenda que estábamos escuchando desde hace rato. ¿Eh? ¡Gracias! 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 Bueno ya me fui un ratito de ahí, les quise mostrar pues para que vean qué nacionales y extranjeros disfrutan de Oaxaca, porque Oaxaca es así, Oaxaca transmite alegría con sus bellas costumbres y tradiciones. Y pues miren, así es como extranjeros de diferentes nacionalidades celebran siempre las fiestas Oaxaca y en esta ocasión pues muertos, día de muertos o todos santos como le llamamos aquí en Oaxaca. Y así luce la calle de Alcalá o mejor conocido como andador turístico. Y a pesar de que en estas épocas es más fresca la ciudad, híjole, el sol está todo lo que da y a mí se me olvidó mi sombrero. Ni modo, entonces por eso me vengo tapando con la mano, pero les quiero seguir mostrando lo bonito que decoran las fachadas y lo hermosas que están estas esculturas que están vestidas con las indumentarias de las diferentes regiones de Oaxaca. Vamos, así es que ni modo, aunque haya sol, yo se los voy a mostrar todo por ustedes. Los tranvías ya están preparados para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros para llevarlos a conocer Oaxaca. Y bueno, pues tristemente siguen los bloqueos en Oaxaca, manifestaciones y bueno, ahí están haciendo sus peticiones. Basta ya de manejos, dicen, caray. Bueno, eso es lo que hay detrás de ciudades como esta. Y ahora estamos en la calle de Valdivieso, esquina con Independencia. Y quiero que vean que cada vez se ve más gente en la ciudad. Y llegando aquí al centro, justamente en los portales, siguen las esculturas, miren. Y como ven, pues el centro, el Zócalo, la Alameda y todo lo que está alrededor de los portales siempre está alegre. Mucha gente bajo los laureles, tomando sombra, gente en los cafés, tomando un helado, una cervecita, tal vez una limonada y la marimba. ¡Gracias! Y en la esquina de Trujano con la calle de Flores Magón está otra gran escultura de Tehuana. Justo vengo caminando aquí en los portales y en este gran pasillo del Palacio de Gobierno porque en la siguiente esquina está otra Catrina, otra gran escultura. Con la indumentaria de Huautla. Miren, miren, miren qué belleza. Y como pueden notar, muchos jarrones de barro rojo con macetas de flores de Cempasúchil. Y como ven, pues así lucen los portales como les estoy mencionando desde hace rato. Mucha gente ya camina por la ciudad disfrutando del bonito clima templado y además de todas las fachadas. Aún siguen las esculturas gigantes exactamente al lado de la Catedral. Y bueno, es así como les quería mostrar brevemente de cómo están luciendo algunas calles que están alrededor del centro de la ciudad Porque hay muchísimos barrios, muchas calles más que están decoradas muy bonitas Por ejemplo, el barrio de Jalatlaco, en el barrio de Jalatlaco decoran súper hermoso Además de que hay concursos de altares, igual que en el barrio de Xochimilco Y en muchas partes de Oaxaca, porque Oaxaca vive con mucho fervor sus tradiciones Sobre todo la visita de nuestros fieles difuntos Bueno, pues qué les parece si continuamos y ya voy de regreso Pero qué creen, que como hace tanto calor se me antojó un helado, acompáñenme por uno Aquí está la heladería Esos son los sabores, mandarina, café de olla con galletas de animalito En serio, ese es el sabor, ahora vamos a probarlos Están dentro de esta pequeña placita que está justo en Alcalá, en el andador turístico Miren qué bonito decoraron Venden hasta sombreros, cafecitos, desayunos, muchas cosas Pues me están recomendando el de mandarina con cedrón Pero dicen que también está recomendable el de calabaza con qué es? Sempazúchil y miel de agave Ah, o sempazúchil y miel de agave No, es calabaza con miel de agave, ¿no? Y sempazúchil Y sempazúchil, oye, ¿puedo probarlo? Claro A ver, vamos a probarlo Voy a probar el de maracuyá con sempazúchil Ay, también sabe bien rico Ya probé el de calabaza con miel de agave Y sempazúchil, está muy sabroso Y el de mandarina con cedrón está Es como una nieve Acidita, súper cítrica Pero bien fresca Pero, ¿qué creen? Que me enamoró más el de calabaza con sempazúchil Y miel de agave Así es que me voy a llevar uno de esos, ¿les parece? Oigan, antes de elegir Me están dando a probar otro Que es de elote, cardamomo y canela A ver No manches, también está bien rico No, no están buenísimos, ¿eh? Aquí en Sherbert, ya les dije Vengan aquí porque están buenísimos Me dicen que tienen dos opciones de servirlas Aquí en estas jicaritas Que quedan así, súper tradicionales Pero, ¿qué creen? Que a mí se me antojó en el conito Así es que ya me van a servir el mío Miren qué bonito Le ponen una galletita animalito ¡Uy, qué sabroso! Con permiso y a salud de todos ustedes Me lo voy a comer Primero la galletita Y después ¡Ay, está buenísimo! ¡Buenísimo! Es que saben que el cardamomo le da mucho sabor Mucho sabor, vale mucho la pena, ¿eh? Cuando vengan a Oaxaca Pueden pasar a ese lugar que les digo Que se llama Sherbet Miren, les voy a mostrar por fuera Miren, es justo ahí la entrada Y este es el edificio Y aquí está este restaurante Que se llama La Hostería de Alcalá Exactamente al lado ¡Uy, miren! Ahí viene una Catrina ¡Ah, son los mismos que tomé hace rato! Pero ya van así como Para el centro, creo ¡Órale! Bueno, y así comiéndome mi helado Me despido de todos ustedes Muchas gracias por ver el video hasta el final Me encantaría que me sigan dejando sus comentarios Sus saludos De veras, muchas gracias Porque cada que los leo Me llenan el corazón Además de que me han dicho Que sí les está gustando mi trabajo Mis videos ¿Qué hago con tanto cariño Y con tanto amor para todos ustedes? Pues bueno Síganme en mis demás redes sociales Aparezco como Naye a toda madre Y también me encantaría saber Qué más quisieran que yo les grabara Y si está dentro de mis posibilidades Pues lo hago con mucho gusto, ¿verdad? Que les gustaría seguir viendo Bueno Ya llegué, ahora sí Ya llegué al coche Ya me voy Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.